Yo ya le traje su regalo. Yo también, profesorcita lindo, mi amada. Yo le iba a traer uno, pero se me quedó en la casa. Acuérdate que lo importante son las buenas intenciones. Yo también le preparé un regalo. ¿Ah, sí, chavo? A ver. ¿Aquí no hay nada? No, está en el otro lado. Ah, en el otro lado. Chavo, este es el mejor regalo que he recibido en muchos, muchos años. Gracias. Gracias, chavo. ¡Feliz Día del Maestro! Gracias, millos. Muchas gracias. Muchas gracias.